¡Fuerte la forma! ¡Fuerte la forma! ¡Fuerte la forma! ¡Señora! ¡Sí, señor! La protagonista de mi, mi victoria, la que buenavante sienta muy sanzonas, la que es feliz y siempre tan presente, y gato es un tiempo es duro y complacerme, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no te arreglas ahora, porque tienes todo lo temeradora, y eres en poca palabra la mejor de todas. Y se lo dice, ¿eh? ¿Y cómo dices el color? ¡Fuerte la forma! ¡Arriba! 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 ¡Porque va! Y se me ocurra en mi cielo Una nube en mi nombre Y tu vida habla una canción Baby, me llamo Eee, oh, 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 oh Es el ritmo de mi corazón Digo, si la escuchas Eee, oh, oh, oh Es el ritmo de mi corazón ¡Qué rico, qué rico! Así no bailas, así no disfrutas ¡Pokerman! ¡Qué rico! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la derecha A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing